que nos haces a través de ellas, tus pieles acudan al templo con prontitud y alegría y que manteniéndose constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la concoria fraterna, en la fracción del pan y la oración, tenga un mismo pensar y un mismo sentir para la alabanza de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice también el Señor este vehículo a sus propietarios. Efectivamente hoy se desarrolló un acto especial en esta iglesia como es la bendición de las campanas y las campanas están catalogadas como la voz de Dios, así lo dice la tradición, así dicen inclusive algunos santos. Cuando las campanas suenan dentro de una iglesia o sobre la iglesia en el campanario, Dios es el que está llamando y los fieles creyentes al escuchar el sonido de las campanas prestos asisten al templo a escuchar, a participar de los actos sagrados. Sí, este templo realmente está en construcción, ya lleva algunos años, lo comenzó el padre Fausto Lalangui, pero han habido algunas dificultades técnicas, sobre todo el problema estructural, por eso no hemos continuado, y también la falta de recursos. Sin embargo, pues hay algunos ingenieros estructurales que nos están haciendo algunos estudios para ver si es que continuamos con esta obra, pues confiamos mucho en Dios, porque Dios es el que mueve, el que toca el corazón de las personas que pueden, y estamos seguros de que cuando reiniciemos a la construcción, sobre todo la cubierta, habrá personas de buena voluntad que nos ayuden, porque repito, Dios es el que toca el corazón, y la mayoría de las obras de la iglesia se han hecho con la ayuda de la gente. Para estas campanas mismo, mucha gente nos ha colaborado, y estamos seguros, repito, que cuando reanudemos la construcción ya con los planos estructurales bien hechos, habrá gente que nos colabore, y por supuesto, Dios les habrá recompensar y les premiará por toda esa ayuda que nos harán. Mensualmente está programado el último domingo de cada mes, pero por la catequesis, pensamos inclusive ir añadiendo otros días más, con la finalidad de dar vida a este lugar. Pues estamos planificando para el próximo año, ya vamos en noviembre, en enero suponemos que ya tendremos cómo va a ser la programación del siguiente año, en la que, por supuesto, habrá no solamente una Eucaristía, yo pienso que más de una o dos Eucaristías cada mes habrá para los fieles de este lugar. Se hizo realidad este cumplimiento de la bendición de las campanitas con una misa solemne en este día. Es verdad que hemos hecho el esfuerzo para adquirir este campanario, el sistema de amplificación también para tener lo propio, y así mismo estamos en deuda, tenemos unas deuditas de cancelar, estamos en eso, por eso hemos pedido la colaboración de su pueblo para que sea generoso y nos donen para poder cumplir con este compromiso de las campanitas. La contribución es en la parroquia, aquí también queda un grupo de la Divina Misericordia que lo conforma la señora Dolores Calderón, la presidenta, la señora Gloria Río Frío Tesorera y la señora Dolores Flores, la vicepresidenta, ellas están encargadas en esto. Yo por un momento me voy a alejar a otra partecita, no he de venir después de un año, entonces ellas quedan al frente, toda colaboración sea en la parroquia o sea definitivamente a ellas. Le hemos pedido al padrecito que nos celebre una misa cada domingo, dominical, pero ahora fue tan preciso y dijo que se va a seguir celebrando las misas cada último domingo del mes y la misa se la celebra a las 5 de la tarde, sino que ahora por ser una misa especial de la bendición de las campanas se la hizo a esta hora. Pero el próximo domingo, el último domingo del mes de noviembre es a las 5 de la tarde, los invito a toda la comunidad de Catamayo para que cuando escuchen las campanas escuchen y sepan que Jesús los llama a todos ellos. Era una noche de invierno que llegó una señora vecina y me dijo que le reciba la imagen, entonces como yo soy bien católica, no pregunté qué imagen era. Le dije que no hay problema, que la trajera, entonces yo ya arreglé mi mesita en mi casa pobre y humildemente, eran las 7, eran las 8, eran las 9 de la noche y no llegaba, entonces mi marido me dijo, ya te dejaron con la bata alzada como son palabritas vulgares, pero yo le cuento con punto de detalle, ya, ya. Entonces le digo, no hay problema, le digo, yo ya me pongo a hacer oración, ya deben ir a hacer mis hijos para orar, cuando en eso, ya le digo, en una noche de invierno, cuando están, están en la puerta y tengo unos perros afuera y ladraban los perros, salgo. Y mi sorpresa que llega la licenciada Valdomilia, que también es fiel devota de mi señor, con el cuadro. Entonces yo, créamelo así, mi estimado señor, yo no estuve por ver la imagen, sino por ver a la licenciada que me causó sorpresa que ella llegue a mi casa. Entonces nunca en su vida llegó, se vio, licenciada, usted aquí en mi casa, sí, dice Lalito, la vengo a saludar, aquí le traigo, ella me la mostró, la imagen del señor de la Divina Misericordia, pasamos, hicimos oración y me la dejaron 12 días en mi casa. Y justamente yo tenía a mi nuera que se iba a operar del corazón abierto. Entonces yo la llamé a la segunda noche, porque esa noche hicimos oración con la licenciada y a la segunda noche yo la llamé a la, a Wendy se llama, le digo, Wendy ven para seguirle la novena al señor de la misericordia por tu caso. Y le pusimos en sus benditas manos y es un milagro vivo que hemos recibido, no le digo yo, sino a toda mi familia, porque era un ser que Dios nos, se lo iba a llevar, pero Dios vio la misericordia, Dios nos dio la misericordia bendita y mi nuera está bien. Se operó y salió sana y todo salió bien. Y desde ahí pues yo he puesto mucha fe en mi señor de la misericordia y con la ayuda de él pienso nunca separarme de esto, nunca. Pase lo que pase, porque le digo, hay momentos tan difíciles en la vida, cosas bonitas, cosas que a uno lo hacen llorar, lo hacen reír, lo hacen gozar, pero se vive y se pasa y no hay cosa más linda que la fe y el amor a Dios y también el temor a Dios, porque son cosas que nos llevan al éxito esas tres cosas. Verá, hay momentos difíciles que llegan, a mí me ha pasado, pero son palmaditas que nos dan la vida, nos dan la vida esas palmaditas para uno pensar, pensar, para uno pensar y darse cuenta que el amor de Dios es infinitamente grande. Uno debe de acudir, como repito, a la oración y se alcanza de Dios ese amor infinito que él tiene para nosotros. Él es un padre de amor para todos nosotros. Hubo un tiempito que una hermanita de nosotros comenzó a recorrer con la imagen del Señor de la Divina Misericordia, nos visitaron los hogares, luego el señor Angelito Herrera, supimos que él donó unos lotecitos y quería hacer primeramente, según él, una capillita. Luego conversó con el padre, en ese tiempo el padre Fausto, entonces vino a ver él aquí los lotecitos y acordaron mejor hacer un templo, un santuario, según el padre Fausto. Luego, como devotos del Señor de la Divina Misericordia, nos reunimos y ya formamos una directiva para comenzar. Y así, con la ayuda de todos los fieles, de todos los devotos, hemos comenzado hace aproximadamente unos ocho o nueve años. Se viene ya con la construcción. Y esperamos, pues, así mismo, que los devotos sigan colaborando para seguir con la obra. Bueno, este, el Señor de la Divina Misericordia, Él se hace presente en nuestro corazón, en tantas cosas, en tantas bendiciones que uno le da. Siempre uno se pide más por los hijos, por el trabajo de ellos, por la salud de cada uno de nosotros, y eso es lo que más vengo yo, pidiéndole. Y así mismo, hay muchos favores que a uno le hacen en la vida cotidiana, ¿no? La salud, el bienestar, entonces eso es lo que más se le agradece a mi amado Jesús. Con la fe que le tenemos a nuestro Señor, no tenemos que desconfiar en Él. Pidiéndole, uno se alcanza. Y no, no, yo no desconfío jamás. Y le sigo pidiendo por todos, por todo el mundo se pide. Por todo el mundo, por la familia, por los devotos y por todo el mundo. Señor, la palabra gracias no llena la gratitud de quienes conformamos la directiva, porque nos han apoyado desde un principio que se comenzó a construir, desde la bendición de la primera piedra hasta hoy. Nunca nos niegan cuando nosotros estamos al frente pidiendo colaboración para nuestro templo. Quien nos habla es presidenta, la señora Lolita Flores, vice secretaria, y la señora Gloria Río Fío, tesorera. Y el señor Angelito, él es síndico, y es quien nos donó el terreno para el templo. Entonces, las cuatro personas somos las que estamos al frente en momentos buenos, felices y también difíciles. A las cuatro personas, toda confianza. Y también en la parroquia, porque en la parroquia la secretaria recibe los donativos y eso es depositado en la cuenta. Igual como nosotros hacemos. Donación que nos cae, vamos y entregamos en secretaría. Pero para que no pasen tiempo preferible en secretaría, que van directamente y dejan. Pero siempre y cuando aclarando que la donación sea para la Divina Misericordia. Verá, ahorita nosotros nos concretamos es para derribar la loza y poner la cubierta. Pero eso los técnicos tienen que pedir el material o se hará por mano de obra, yo no entiendo. O sea, por contrata, no sé cómo será. Porque ya estamos con varios ingenieros que están haciendo el estudio para ver cómo se hace. Lamentablemente no encontramos los planos de la construcción anterior, pero ha de haber alguna solución. Sabe que todo es difícil en la vida, pero todo se llega a realizar con la ayuda de mi Señor. Que vamos a bendecir los vasos sagrados, los utensilios para la celebración y también sistema de antificación. Insisto que Dios de bondad y misericordia bendiga a todas las personas que han contribuido para aquí. La palabra de Dios que hoy nos asiemblo y nos habla a todos nosotros. ¿Qué nos dice? No hagas sufrir ni oprimas al extranjero. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero.